Nos tratamos con Monseñor Miguel Ángel Cadenas. Monseñor, este tema de esta concesión a una minera colombiana ha generado preocupación, pero no de la que realmente en la magnitud de la que debe de hacer. Porque todavía se está hablando de que en Lima van a ver si le dan la autorización, acá han dicho que no, pero yo digo que como el centralismo manda, si en Lima le autorizan, acá puede ser que se dé esa concesión y nuevamente estallamos. De repente ahora sí, lo que siempre hemos dicho, cuando Iquito se perjudique, ahí van a saltar, porque contaminación tenemos hace muchísimos años los hermanos indígenas del interior de la región. Yo creo que en primer lugar lo que tenemos que priorizar es la vida de las personas que viven en el Nanay. Porque ellos son, muchos de ellos, pobladores ancestrales. El pueblo Iquito, que está olvidado, y el pueblo Kukama, que también vive ahí, y otras personas ribereñas que han ido acercándose. Es muy peligroso la actividad de la minería, del oro, porque se genera que se utilice mercurio, y eso es muy peligroso para la vida, no solo humana, sino también de otros seres. Me parece que es una concesión que no está suficientemente pensada. Creo que la vida y la protección del río Nanay está por encima del interés de unos pocos. Y creo que esto sucede en un momento de una gran debilidad democrática. Por eso, hay que fortalecer la democracia, hay que conectarnos unos con otros, hay que preservar el medio ambiente, y hay que procurar que el río Nanay esté libre de estas actividades, para que pueda servir para las poblaciones asentadas en este río, y también para la ciudad. Monseñor, cuando usted dice, esta es una concesión no pensada, pero cuando las decisiones desde Lima, con respecto a las celdas, son bien pensadas. Hace un tiempo conversaba, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más del que me acuerdo, la ciclovía. Decían, no es adecuado que esté al lado derecho de la vía, porque no está bien. Lo que pasa es que se concebida en Lima, donde hay unas líneas de transporte público que van al lado izquierdo, a donde deberían ir las ciclovías. Entonces, como en Lima no se pudo poner al lado izquierdo, porque ya hay concesión de esas líneas, dijo, no, vamos a poner al lado derecho. Entonces, que se cumpla en todo el Perú. Y acá decían, pero luego también, porque hay muchos expertos, entre comillas, que no dijeron nada en su momento, y han aceptado la rajatabla, sí, pero, oiga, no está de acuerdo con nuestra realidad, vamos al tema de la concesión. Pero, cuando, les va a preocupar a Lima, los del Ministerio de Energía Minas de nuestra oficina, lo que tomen, o el agua que tomen o no en Inquitos, les va a interesar. Pero este es un asunto de democracia. La democracia significa que todos somos ciudadanos. No solo aquellos que tienen más dinero, o de repente pueden utilizar las leyes en su favor. La democracia significa que a todos nos deben tratar como ciudadanos. Y es evidente que, en esta situación, no somos tratados como ciudadanos. Bueno, señor, pero cuando tenemos un país, lasimosamente, amo al país, mucho más amo a mi región, pero cuando tenemos un país con estándares educativos bajísimos, ¿usted cree que la democracia sea concebida en su esencia? No, la tergiversan, y eso es lo que justamente vemos en la realidad. El día de ayer saqué un pronunciamiento sobre el NANAI y otros temas, hablando precisamente de esto. Necesitamos que la inversión pública en educación sea mayor y de calidad. Porque en el NANAI hay muchos adolescentes que no tienen oportunidad de estudiar secundaria. Esto es una barbaridad, pero es así. En este siglo. Así es, pero de igual manera también en salud no hay postas médicas suficientes. Y las que hay no pueden atender porque no tienen el instrumental y el personal suficiente. Así es, no hay médicos, no hay enfermeros. Obviamente no hay cobertura también de internet. Y es que, Monseñor, fíjese usted, digamos un análisis sin ser experto, pero por ejemplo, si en la ciudad digamos que tenemos servicios deficientes, imagínense usted al interior, y eso también, y el tener esos servicios deficientes en la ciudad, al interior peores, es lo que provoca la migración, con la que a veces también mucha gente dice ¡No, que vuelve a tu pueblo! No, pues está viniendo acá no porque te quiere molestar, porque está buscando un poquito de mejora en los servicios básicos, en sistemas de salud, de educación. Por eso vienen. Por eso sería muy importante que planificar la ciudad de Iquitos signifique invertir también en los distritos, para que la gente se asiente en esos lugares y no vengan a la ciudad de Iquitos a pasar hambre. Es lo que sucede muchas veces en la pelicera. Que provoca también el tema de las invasiones desleguidas que se dan. Que provoca todo ese tipo de situaciones y muchas más. Pero esto significa que hay que pensar razonablemente la selva, invertir para el beneficio del bien común, y no solo por intereses de unos cuantos. Esperemos, Monseñor, que esta concesión en Nanay no se dé. Desde acá han dicho que no van a autorizar, pero como les repito, cuando el centralismo manda, acá yo no tengo ninguna duda que van a acatar. Ojalá no se dé por beneficio, no solamente de nosotros, sino principalmente de la población más cercana. Yo creo que no es suficiente eso. Ojalá sea verdad lo que están diciendo, pero no es suficiente. Mientras la población del río Nanay no tenga oportunidad de una buena educación, salud, comunicación y las demás cosas, están a merced de cualquier actividad ilegal. Por lo tanto, lo que debemos hacer es provocar que tengan una vida digna, para que ellos mismos digan que no necesitamos estas actividades ilegales. Protegerles a ellos significa también proteger una cuenca que es fundamental para la vida de hijos. Proteger la vida ante todo, Monseñor, la vida del ser humano, la vida de la fauna y flora que tenemos en todas nuestras celdas. Sin duda alguna. Ojalá lo podamos hacer. Gracias. Gracias.